Sé perfectamente cómo es el tacto de mis dedos en tu piel cuando se une a tu cabello Puedo distinguir perfectamente el desliz de mi lengua en tu boca y en tu cuello Ese acceso es más sencillo cuando estoy borracho y cierro los ojos Y todo un poco más lento Divino alcohol, divina oscuridad que me da la opción de estar sin estar La calidez de tus labios, la comisura de ellos y desen la textura de mis pensamientos Divino alcohol, divina oscuridad que me da la opción de estar sin que estés